A propósito de chicos, cuatro minutos pasaron de las nueve de la mañana, también es músico, Joel Sandino tiene detalles de la inauguración del hospital en Itagua. ¿Cómo te va? Nata, Nata, Nata. Pero Nata te encanta, así que le voy a pasar con... Sí, 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 yo estoy... ¿Nata canta o encanta? Encanta, lo que pasa es que, como tenemos todos tapabocas, a veces no reconocemos por la previa. ¿Cómo estás, Nata? Hola Sol, hola Alexis, el saludo cordial para todos los de la mañana. Cobrame, decime, hola Mariano. Ah, no, la voz es muy diferente, así que eso es inconfundible. Bueno, nosotros estamos acá, Alexis y Sol, en el Hospital Nacional de Itagua, porque hoy se llevó a cabo el acto inaugural o de recepción, como quieran llamarlo, de la obra de esta construcción que va a servir en cuanto a la contingencia con relación a lo que es la pandemia y el COVID-19. Fíjense lo que es en las instalaciones, vamos a recorrer rápidamente esta obra que fue adjudicada ya la empresa contratista Implenia S.A., que se construyó en un plazo de 30 días, y el monto abonado por esta obra fue de 5.303 millones de guaraníes. Hoy más temprano estuvo el presidente de la República, estuvo el ministro Julio Mazolén y también el gobernador Hugo Javier, recorriendo lo que es parte de estas instalaciones, donde hay 102 camas habilitadas en este lugar. Fíjense lo que son estas salas, donde va a servir para internación de aquellas personas que estén enfermas ya con el COVID-19. Es muy importante el trabajo que se viene realizando en este punto, porque esto ya es también de cara a la contingencia de lo que pueda suceder más adelante. Si bien ayer se llevaba a cabo también una inauguración similar en el Hospital de Linerand, esta está ubicada aquí en el Hospital Nacional de Itagua. Decía que en una semana más prácticamente podría estar ya de manera operativa este lugar, porque hay que realizar la limpieza, la desinfección y la instalación de todos los equipos. Pero la hora en sí ya ha culminado y queremos compartir, Alexis y Sol, las notas que conseguíamos con el presidente de la República y también con las autoridades que estaban presentes más temprano. ¿Cuándo oficialmente estaría disponible ese sistema de seguridad? ¿Oficialmente cuándo entraría en vigencia esto? Bueno, los hospitales, sí, bueno, afortunadamente todavía no tenemos los pacientes que están ya equipados en gran parte. Nos falta todavía una de las salas de terapia intensiva adicional, acá del Hospital de Contingencia, pero estamos recibiendo los equipos de las empresas, estas tienen que actualizar su software y, bueno, estamos recibiendo gradualmente tanto las camas como los monitores, como los respiradores. ¿Y qué tipo de esas camas de terapia hay aquí? Bueno, aquí van a haber 50 camas de terapia en total, en ese bloque aquí ven, solo para el COVID, ¿verdad? Hay 18 aquí en esta sala convencional, digamos, y aquí hay otras 32. ¿Por qué la ayudación sin los equipos de momento los ministros, presidente, ya que mencionan que la semana que viene se estarían instalando todos los equipos? Lo que pasa es que una gran parte de los equipos están instalados, estamos recibiendo otra parte, ese bloque, como me decía, ya tiene los 18 camas, y creo que está toda la infraestructura pertinente, estamos preparados para recibir pacientes. Desde sí, afortunadamente no los tenemos todavía, ¿verdad? Afortunadamente. Bueno, aquí en el hospital sí, todavía seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud a lo largo de todo el país. Recuerden que todos los departamentos tienen un plan de contingencia, en el cual tenemos hospitales respiratorios, hospitales polivalentes, está todo coordinado dentro de la salud pública, que incluye al Instituto de Previsión Social, a las fuerzas públicas, también al Hospital de Clínica, acá en la zona central. Entonces, se sigue desarrollando el, digamos, la estrategia que hay del plan de contingencia. ¿El equipo de Dios, dirá que no también se concluye? Sí, no, estamos aguardando más, estamos, hay varios procesos que están en curso, ha llegado una parte importante, estamos esperando más equipos de protección individual, también tenemos licitaciones por insumos, medicamentos de otro tipo, recuerden que las terapias tienen requerimientos muy particulares de ciertas drogas, ¿verdad? Hay que sumar a eso, por ejemplo, también otros equipos que tienen que ver, por ejemplo, con los laringoscopios, todos los procesos de intubación, una serie de cuestiones con la alta complejidad que requiere una terapia intensiva. ¿Y de cómo está la capacitación del personal que va a trabajar? Sí, la capacitación se lleva adelante, estamos en la semana que viene, tenemos ya casi 700 personas que están inscriptas, personal de blanco en el curso que se va a llevar adelante de capacitación con Becal, con programas y fondos del BID, entonces eso se está llevando adelante, también la sociedad de medicina crítica está haciendo capacitaciones, así que, bueno, todo el mundo preparándose también en cuestiones tan sencillas, pero tan importantes como, por ejemplo, cómo equiparse con los trajes de protección, que es algo fundamental también. Presidente, ¿qué es lo que tiene que ver? Buenas tardes con el ministro Eduardo Peta, ¿hay alguna novedad en cuanto a este sistema educativo? Sí, ayer hicimos una evaluación sobre todas las opciones que tenemos, y bueno, justamente, como ustedes saben, nos quedamos reunidos ayer hasta muy tarde, y nuestra siguiente reunión es acá con el ministro de Educación, como el rector de todas las políticas con respecto al cronograma que podemos informar a todo nuestro sistema educativo, como saben, queremos hacerlo lo antes posible por la previsibilidad que necesita nuestro sistema educativo, tanto el sector público para fortalecer las herramientas digitales, y también el sector privado que tienen que tener también una planificación para mantener, para hacer una planificación financiera para poder mantener sus recursos humanos, los docentes, un plan de trabajo que requiere también de un cronograma para que ellos puedan enfrentar este enorme desafío que significa un año sin clases, sin clases presenciales. Entonces, queremos hacerlo lo antes posible para poder darle esa previsibilidad al sector público y al sector privado y que no sea un año perdido. Tenemos varias estrategias, hablamos ayer con el ministro Peta sobre la posibilidad, si es que ya se suspenden las clases hasta febrero, de aprovechar este año para hacer fuertes inversiones, que tenemos los recursos a través del FEI, pero a fuertes inversiones para mejorar todo lo que significa infraestructura escolar y también la inversión en tecnología y en conectividad que estamos llevando adelante y, bueno, acelerar eso en el caso de que tengamos que suspender las clases presenciales hasta fin de año. Entonces, esa es una preocupación que tenemos y queremos definir lo antes posible, reitero, para empezar a planificar lo que va a ser este año escolar sin la presencia de los chicos en la aula. ¿Tiene que ver con Rol de aquí, el presidente, ¿está de acuerdo con los vecinos probados en el Estado? ¿Cómo? ¿Lo que tiene que ver con Rol de aquí es si está de acuerdo con los vecinos probados en el Estado? Nosotros, como todo proyecto de ley, vamos a evaluar una vez que llegue al Ejecutivo. Y ahí hablamos. Vamos a hacer toda la evaluación del impacto que generan las propuestas de los legisladores y sobre eso vamos a evaluar con el equipo técnico de Hacienda y vamos a hablar una vez que tengamos la ley en nuestras manos, diríamos. Ahí es donde el Ejecutivo siempre habla sobre los proyectos de ley, que es aprobar, proponer modificaciones, retar. Vamos a ver, reitero, ahora en base a una vez que culmine el circuito legislativo. ¿Pero qué se le ocurrió cuando ayer entra con la visita, por ejemplo, de los legisladores Pedro Aliana, el senador Franco, la senadora Samaniego también estuvieron reuniéndose con usted? ¿No crearon este punto? Bueno, ayer trabajamos con los... Primero yo les di un informe sobre todo el proceso que implica las políticas sanitarias que tomamos, las consecuencias, los números, le presentamos los números de los diferentes impactos, el impacto positivo que está generando en nuestro sistema de salud, por un lado. Por otro lado, también, los desafíos que tenemos en términos de la contención social. Les informé sobre los alcances de los programas de contención social, tanto de Ñangarecó como de Puipibó, que están generando un buen resultado ahora. Y también hablamos sobre los procesos de flexibilización, de posible flexibilización, una vez que tengamos fecha, en base a un protocolo que se está construyendo desde el Ministerio de Salud como órgano rector, que nos va a permitir, reitero, empezar a flexibilizar las actividades. Y bueno, estuvimos hablando de todo eso, les expliqué para que ellos conozcan el concepto de la manera de la cual se está trabajando, y las opciones, los desafíos que tenemos. Y les actualicé a todos ellos, se fueron los tres líderes de bancada del Partido Colorado y el presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Y algunos otros participaron de la reunión. Bueno, simplemente con una reunión informativa, para que ellos estén al tanto de todo lo que está haciendo el Ejecutivo. ¿Estarían marcando líneas para este proyecto de recorte a la función pública, o estarían apoyando ya que se... En el mismo sentido, nosotros vamos a esperar que llegue al Ejecutivo. Ustedes saben que ahora va la Cámara de Diputados. Escuché que ahí se quieren hacer algunas modificaciones. Entonces, no quiero opinar antes que me llegue a mí. Sí, considero importante no sacarle los beneficios a las Fuerzas de Seguridad. Creo que eso se sacó a las Fuerzas de Seguridad y considero que eso se podría rever. Estoy adelantando una opinión en base a lo que leí, ¿verdad? Pero reitero, vamos a esperar que culmine su proceso de estudio en ambas cámaras y después vamos a nosotros a analizar el Ejecutivo. Sobre Ñangareco, ¿cómo te va a presidente estas denuncias en redes sociales de personas que no deben ser adjudicadas pero que recibieron el subsidio y otras que siguen aguardando alguna respuesta? Y van a ver. Ya dimos más de un millón de subsidios entre Ñangareco y Diputados y algunos errores van a ver. Es importante que ustedes conozcan y me imagino que lo hacen. Las limitaciones que tiene la legislación no son muy rigurosas, ¿verdad? Por la coyuntura que estamos viviendo, porque el padrón de contención social que tenía la Secretaría de Emergencia no es la misma hora. El coronavirus generó otros damnificados, ¿verdad? Otros sectores que se volvieron sectores que necesitan asistencia del Estado que no estaban en el padrón tradicional de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Gente que perdió su trabajo por efecto de la cuarentena. Entonces, la rigidez de los protocolos para acceder al beneficio no son tan rígidos. No recuerdo memoria, pero era no tener que tener impuestos a la renta personal, no tener que ser funcionario público, no tener que estar beneficiado por los programas de Tecocorán, de adultos mayores. Y algunas, o sea, no son muchas las limitaciones que da la ley. Entonces, hay mucha gente que accede. Y reitero, esto depende mucho también de la cuestión ética, del compromiso ético de la ciudadanía que se inscribe, porque los filtros no son demasiados. Entonces, pueden haber este tipo de denuncias. Así como hay gente que está muy contenta y recibimos muy buenos informes, inclusive a través de los supermercados, la despensa, donde están llegando el efecto, el impacto de los programas sociales, también hay algunos errores. O sea, si uno da beneficio a un millón de personas, 900 y algo mil no va a ser noticia, y uno, dos o tres o cien pueden ser noticia y es normal. Nosotros ya tenemos una directiva que le hemos dado a todos quienes han mal utilizado el programa y han hecho algún fraude en el proceso de inscripción. Nosotros vamos a denunciar ante la Fiscalía General de la República. Eso ya hemos dicho y lo vamos a hacer. Cada dato que nosotros tengamos de gente que, de manera inescrupulosa, ahora, si está habilitado por la ley, y también gran parte depende del compromiso ético de cada persona, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo que podemos para que los fondos lleguen para la gente que realmente necesita, que se haga con transparencia. Y reitero, si identificamos algún hecho que corresponde, lo enviamos a la Fiscalía. ¿Cuál es la situación de Patricia Zamudio? La situación y la situación de Patricia Zamudio, como cualquier funcionario. Nosotros tenemos que respetar el proceso de una persona institucionalista. Voy a operar el informe de la Secretaría de Anticorrupción. Si hay hechos relevantes que ameriten su destitución, le vamos a destituir. Y si no, no. Acá hay que entender que la labor que hacen los denunciantes o la prensa es fundamental. Es fundamental porque desde ahí se abre una apertura para una investigación, ¿verdad? Y yo creo que ese es el rol que yo felicito a la prensa. Pero nosotros no podemos generar una sociedad con un vacío de poder que por una denuncia ya se toma una decisión. Yo tengo la obligación de darle también algún grado de fortaleza a los tomadores de decisión. Ahora, si lo hacen de mala manera, si cometen algún delito, si hacen algún tráfico de influencia, yo no los voy a sostener. Pero las denuncias a mí me ayudan para iniciar un proceso de investigación seria. Y yo tengo exfiscales que forman parte de la Secretaría de Anticorrupción. Y son ellos los que me tienen que dar un dictamen. Imagínense. Y eso le digo como una reflexión para todos. Si yo le tengo que cambiar a los ministros por denuncias de medios de comunicación, que reitero, yo las reivindico como una herramienta útil para iniciar un proceso de investigación, ningún ministro hubiese estado ya hoy en mi gabinete. Tenemos que hacer entonces, tenemos que necesariamente hacer un análisis riguroso de cada versión que surge por parte del dispositivo. Y eso lo hacemos. Agradecemos, lo tomamos con mucha seriedad, analizamos, pero tampoco podemos generar un país y una democracia con un vacío de poder que nadie se anima a tomar una decisión. Les agradezco mucho, señores. Bueno, ahí está entonces lo que decía el Presidente de la República con relación a los trabajos que vienen realizando, con el plan también de flexibilización que ya están analizando y trabajando y próximamente se podría tener noticias al respecto. Así que esa es la novedad, por lo menos desde Itaguay. Fueron las palabras que daba el Presidente de la República más temprano, Soli Alexis. Bueno, la verdad que hablar de noticias dentro de todo y todas estas circunstancias positivas, hablar de que se han culminado estas infraestructuras en un tiempo récord, de alguna manera nos marcan la pauta de que los trabajos se están realizando de manera intensa. Y también para otras situaciones más adelante, una vez que podamos superar esta batalla, que ha demostrado que sí, también se puede acá realizar obras de gran envergadura en tiempos de crisis y evidentemente para finalmente brindarle un mejor servicio a la población, a la ciudadanía en general. Un mes, en un mes construyeron eso, evidentemente no es una estructura muy compleja, pero sí tiene todo o todo lo necesario para contener, para la contención, pero sobre todo. Exactamente. Nata, muchas gracias por este reporte. A ustedes, hasta luego. Bueno, nueve de la mañana.